Entra vos No Hola, no estoy en tu servidor ¿En qué estás? Esperate, ahorita te voy a invitar ¿Qué, estás en el servidor de PC o qué? No, estoy Solo me metí un creativo, pero no me uní al tuyo Tengo tres notificaciones Esperando a la descarga del Call of Duty Black Ops Squad Excel Carranza Kenneth Ahí vos, cámbiate el nombre a Kenneth Kenneth Le voy a poner Kenneth underscore YouTube Cámbiate el nombre a Kenneth Porque yo soy un youtubero No, entra ¿Ya tenés el parkour ese? Sí De aquí ya lo tengo listo ¿Sabes que tengo un amigo que tiene el swing? Y el... Y el gusano Ah, qué bien Es de la temporada uno, bro O sea, ¿quién tiene el swing, decime? ¿Vos lo tenés? No Sí ¿Jafa lo tiene? No Vení Yo quería hacer este Después hacemos este de race Dale, ya lo voy a empezar Vení Ey, pero esa pistola yo en mi vida la he usado Perdón Mario, pero ya te acabiste Pues no está difícil de usar Tengo 60, 18, 67 de FPS Sí, es que este mapa es bien grande Ey, solo puedes agarrar dos pistolas, ey Ya, solo dos pistolas Ey, vos agarraste tres Arreo dos En serio ¿Mandame una captura? Voy No pides mentiroso que sos mal ¿Qué? ¿Qué pasó con la captura ahí? No, se me toma No, ¿sabes qué? Llévate tres, ya, solo eso Te tenés que... No, en serio, no, ¿de dónde vas? Vamos Magia, ahí ya llevas cuatro, ya No, porque boté la... Ah, que es por ahí Ah, no Bueno, no llevo ni el primero ¿Qué? Oh, es que hay daño de caída Ay, la cual esto va a estar difícil O sea, si yo hago esto Te mueres ¿En serio? Sí Voy a colocar de espaldas Cuando llegue ¡Qué idiota! Yo quiero ver todos pasar Nooo, si tuviera uno más Es que esto sería fácil Si se lo supieran usar Ah, sí Grave, yo sé hacer esto Grave ¿Qué pasa si te meto un tiro? No, 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 no No, no, no Vamos a darle No, y si me he pegado un tiro ahorita Te mato Y se salva ¿Qué es la cueva? ¿Qué es la cueva? Nooo, ni el primero Sí Digamos No, ya hice Ya pasó el primer nivel ya Y yo es que no puedo ni llegar al primero O sea, que arriba O sea, que arriba Ok Ay, vos como ¿Cómo lo hago? De espaldas De espaldas, de frente Bro, ¿cómo se hace? O sea, tenés que apuntar bien Y después lo haces de espaldas Sí, va Tengo que saltar, guau Eh, sí O sea, te tiras del edificio primero Pero tenés que estar como Me tenés que tener calculado ya Cuando llegue No, no, no No, no No, no No, no Kenneth, me hace un favor ¿Qué? Podemos dejar este mapa Ajá Maja, pero es facilito Sí, pero un pro Mira, a ver Y claro que vos ganaste Un pro como yo ganó Es que como me mataste Mira, a ver, mira Lo hago la primera, a ver Ya, a ver No 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 te lleves todo No te lleves todo Déjame dos Es que me robaste Una pistola en la cara Yo no te robo dos Bro, ¿dónde estás? Aquí No Es que tenías como el cosa de La protección de reaparecer Y me da la kill Espérate, espérate Y me da la kill Espérame, espérame Quiero ver cómo te lo pasa Vení, vení Ok Mira, mira Dale O sea, esto No Mira Mira A ver Así Así ve Wip Boing Cada que está Boing 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 No llega Es un normal Es que lo tienes que apuntar bien ¿Vuelve? ¿Para qué? Ya sé que me quieren matar Y no soy idiota Pero lo pareces ¿Cuál es el kill? Ya hago Dos Ok No me disparé Uy, sobrevivo Ah, no Había un cosa de muerte Allá arriba En el techo Pero sobreviví ¿Qué es eso? Dale, buen perra ¿Qué pedra Más Es que así sos Es que yo soy Não basta Pero yo no he está A ver Qué Parcánitrica Ocho Ocho Cuarto No Bye Have a good time Y Alá Madre ¿Cuál te gusta? ¿Qué? Ah Ya está ¿Por qué? Boing No No, meteme las dos, meteme las dos Uy Callate Mario Que pinche Callate idiota Que paso Mario, no me das Esta cosa es muy difícil Dame uno Ay que me caí de la segunda Que bien baje No pero ese si estuvo bueno de la neta Hay que empezar a intentar Llegué hasta la segunda Y de ahí me caí Que se cae Que te mato Que no Uy pues ya lo hice Pero no lo golpes a hacer Porque te vas a caer ¿Quién dice? Maldito que ya había llegado Dale pues aquí te espero Pero ya hay que dejar de matarnos Ok ¿Cuándo que me mato? Si es que ya te veo apuntándome Ah no Dale vení No para el lado Ahí está buena buena No En este tenés que usar los dos Ah no Fíjate ¿Y cómo es el segundo? ¿Cómo? ¿Cómo es el segundo? ¿Cómo es el segundo? No No le tengo que pegar a nada ¿Verdad? ¿Qué pegar? ¿Qué? No entiendo a lo que te referís No es que yo pensaba De que con esa pistola Le tenías que pegar a algo Para que te diera el impulso Ah no Solo La puedes tirar para el cielo Mira a ver Coin Me fui del lado Fíjate A la madre Y justo caigo ahí arriba Que bueno soy yo Como te estoy esperando A la madre Te puedes quitar Que semejante idiota Gatadores Es en el mail Es en el mail Esperame pues Y aquí te espero En el siguiente nivel No Ya lo cierro Ya lo cierro Y ya me púlgote con agua No Ya estoy muerto Oh no me morí Lo que hice esto Creo que ese es el final A la madre Este Este Eh A Dios Verbo en el ultimo me caigo si no me fuera de lado si pasas tres niveles en esto nos vamos al parkour es que primero tenemos que ver más y tenemos como que calcular no sólo le apuntas o sea no sólo disparas y como como yo lo que hago es que me tiro para arriba va y después miro para atrás bien rápido y después me disparo no como miraba mira ay no llego pues si es que tenes que mirar es que no te acabo de decir que en este tienes que usar los dos es que no te escuché una vez con uno no se puede no no lo tenía recargado y porque yo si me lo que haces y porque yo si me lo paso una vez solo con uno no osea pero si no te quieres morir hacerlo con dos ah ok si lo puedo pasar con uno pero solo que con dos es más fácil uy mira mira como yo lo hago mira lo hago así me doy vuelta y la apunto como me dirijo me dirijo ajá me dirijo con el coso ok y que vos cuantos tienes cuantas pizuelas tienes 3 ah pues está bien yo tengo 5 pero sabes te voy a dar una te voy a dar una me robó en mi cara me ibas a dar una o un tiro las dos y ata a la pie a la pie un chica 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 un chico a la pie uau ya te lo habia pasado no me lo pase con una y hay que utilizarla tres No, no la tenia recargada No, no sé cómo sos tan malo en esto Yo no sé cómo soy tan malo en el Fortnite en sí Es un 360 Es que teniendo esta hoja aquí cerca no me lo voy a poder pasar como disparando Ay, perdón No sé cómo te estoy pegando esto Si te voy a tentar la vida Dale, ya pasa el nivel ya Y cómo me regrese Ah, sí es cierto ¡Mario, te veo, te veo y no lo creo, Mario! ¡Ven! ¡A morir! No, no te déjame recargar Pues sí ¿Crees que se te van a recargar automáticamente? No, cuando me muero No, yo ya lo voy a hacer ya, no tenés borridos Dice que si me pasaba 3 nos íbamos a mi parkourba Sí No te han pasado ni siquiera un nivel Estoy en el segundo ya Ok, este es uno Ah no, esto es imposible con... ¡Hala! Y que no había checkpoint Nada, esto es imposible con 2 ¡¿Por qué no me tiró?! ¡¿Pero qué es esta mamada?! ¡Chupabito! ¡Maldito! ¡Maldito! Mira la que me la... Doy 3 intentos y yo no me largo Ah, pues yo ya voy Si quieres te puedes ir lasgando ahorita Ahí ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estoy en el nivel 3! ¡Me pasó el tercero! No, yo ya... Ya estoy en el tercero ¡Oh! ¡Pérate! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡No! No, no, no! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡No te tengo miedo! en ese necesitarlos usar los cuatro pero para tener luz de hasta que yo llegue tienes miedo tiene que detener su caída mira dónde estoy pero ahorita es que esto me lo pasó ella y en serio si no está mintiendo a que me falta de seguro si no es lo que tengo que necesitará detener la caída ok vas a subir hasta aquí no puedo pero aquí estoy no sé si me puedes ver aquí estás cómo lo hago tiraste hasta abajo y los usas hasta abajo sí o sea cuando ya está como ayúdalo esperate 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 que aquí te pueden morir mira tienes que saltar ahí que ahí mae si te morí acá y eso que es ostia qué mae como sobreviviste todo eso es que mira aquí tienes que usar los tres digo los cuatro uno lo usa para llegar arriba y los otros tres para impulsarte para atrás mira ve mira así ve a que hay que llegar hasta atrás bueno pues si la maldita mira ve mira está listo mira si así así y así ves o puedo hacer esto si también puedo hacer esto por eso tiene que estar dijo y me acts helmet decía me di cuenta por eso como no me morir debería sólo nos hayar 2 Hay que tener que saltar ahí Sí, ya me di cuenta Ah, sí, y empezaste desde el inicio No empezaste como en este Sí, ya me di cuenta también Ay, come mierda Y pero a este sí que no lo puedes chilear Aunque si querés yo activo las trampas Y después vos te pasas Vale Dale, voy a activar la de la La de tu La de tu derecha Espérate que Si con una no Ya, ya la activé ya Apúrate Justo, se activan Bueno, esa voy a activar, ¿ok? Espérate, estate pila ¿Ya está listo? Sabes que no hay checkpoint, ¿va? Ah, sí, sí, acá Eh, son Eh, 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 que si me paso este nivel Que si me paso este nivel Nos vamos al siguiente Ah, no, 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 no Buah No, ok Si llegas al nivel 10 de esto Ya nos vamos ya Oh, nivel 3, nivel 3 Bien, bueno, pero ahora digo el 10 No, el 5 No, el 7, el 7 Y vos crees que si ni ni quiera me puedo pasar el 2, me voy a pasar el 7 Pues es que eso no ¿Dónde estás? Dale, me decís cuando crees que te lo activo Es que te voy a decir algo Me... Espérate, ahorita te lo activo Ok ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito yo que me explico? No estoy por... Necesitaré por... Ah, no estoy por arriba Yo pensé que era por abajo Ah, no Que casi llego Casi llego Pero me quedé ¿Qué dice? Aquí, a 3 centímetros Oh No, es por los lados Es por los lados ¿Cómo así por los lados? Ya Pues así por los lados Este sí te va a cagar la vida, maje Perdí 10 de vida Oh, que casi voy de retroceso Pero yo lo tengo todo bajo control en este Me lo pasé completo Me lo pasé el primer Es por los lados Pues sí Te acabo de decir Todos Sí, todos son por los lados ¿Cuántos son? Son como 5 Espérate Ya he hecho 4 yo Eh, espérate Sí, son 5 Ya lo pasé Ya lo pasé hoy Yo no Si me lo paso Nos vamos a mi parkour Ve ¿Vos dijiste el 5? Este es el 3 ¿Y cuántos juegos tienen estos? 5 ¿En el 5? Bueno, y bien Este es el 5 Dije que el 5 es el 3 No, este es el 3 Ay, no Es que no me gusta esto Pero es que está facilito Y para un probazo Como vos Madre, ya hice el nivel Y me voy a volver Para donde vos estabas Ya vas a ver Ah ¿Ves? Mira, aquí estoy Oh, buena Madre, pero yo necesito Los 3 Para pasarme todo Así que yo te recomiendo Que recargues todos Sí, yo los uso todos También Mira, a ver Le hago Pam 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 Ahí está Y cuenta que se recarga Esta tontera Oh Ah, como 3 segundos Que si me da Madre Vamos a recorrer Zoom 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 Equipo Umi Umi Zumbi Es Alejarse de mí Un poquito Oh, ya Este es el último Ya Es el último Sí Ojalá no regarla Madre Si la regas Espérate Te voy a dar Mis pistolas Para que no las quede O crees que lo puedas hacer Sí, lo puedo hacer Vale ¿Y dónde vas? La cagaste ¿Vas? No, como que Sí Sí Pero, ¿tocaste el checkpoint? No Ay, no Jodas Ya, pero sé Que voy a pasármelo Ya Sí, va La verdad Que no se siente tan mal Y yo PAM Yo le ocupé dos pistolas Para pasarme El primero ¿En serio? Sí Oh, sí Yo ya me lo estoy pasando Con las pistolas Yo creo que estoy Como en el Tercero Ahí Llegas No, te vas a morir ¿Qué? No ¿Qué? What the fuck ¿Qué sabes? Maldito Un truco Es que cuando llegas al otro Como caete para el ladito Un rato Un poquito Y así no tomas daño Porque te vas como para abajo De esto Estoy en el último Creo Bueno Sí Estoy en el último Sí, estoy en el último Cuidado Cuidado Veteo Tío Ah, la recorregamos Al mismo tiempo Sí, este es el último Si pasas esto Ya pasas todo Tú puedes Mario Quiero mi maldito Diploma Buena Y aquí ¿Qué habrá que hacer? Déjame recargar la espada Aquí Mira, aquí te dice Open true O este solo es para arriba Y así Ala Lo que yo no puedo pasar Está fácil este Sí va Bastante va Solo usas uno para ir para arriba Y el otro pues para Sí, pero si me llevo con la parte de arriba ¿Qué hago? Ya lo pasé yo Bro Es que si solo usas uno No te chocas con lo de arriba Es solo uso uno Ah, es que no me coloco recto Pues eso Ahí es un problema Bro ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? No te chocas con lo de arriba cuánto llevamos mañana voy a examinar un motivo a la que yo como voy a tomar los de estar ya no nos está pensando en allá no pero no lo sé todo hay como dos semanas de su tonia que le vamos a hacer ah que solo es uno Oh, sí lo hice Aquí puedo recargar todos Pucha, y no me sale la trama Que es lo peor ¿Seguí en ese? No, pero ya la hay al truco Madre, yo se lo pasé a la primera Sí, pero es que me quedé en el centro Ok, no trampas Como de que Me da miedo seguir Oh, qué perro no es esto ¿Qué nivel vas? Eh, por como Dos niveles de port en el que estamos Ah, pero si me quiere Me puede dar la trampa ahí Me dio la trampa justo en el final Oh, Dios, qué juego el odio Madre, jajaja, qué lo odio Oh, este sí está difícil ¿Por qué me muero tanto que he reído? ¿Se lo hiciste ya? Ok, también puedo hacer eso Pero no lo quiero chilear Chilear Creo que puedo chilear Pero no me deja chilear Ah, me lo pasé Al fin Ah, ah Sí, sí, hay otro No, no, no Estaba en gusto con una Que no estaba tan visamente A gusto con una No, y me caigo en el segundo Eso está como la Como el parkour aquel día O de que Lo de aquello De que tenía que pegar el salto Venga, me lo volví a pasar Es que no puedo chilear No, estaba ahí Pues chileátelo Si no, nunca lo pasas Es que No quiero Sí quiero, sí quiero, sí quiero Pues ya te quedaste Por el resto de la eternidad Si me lo paso Y ya nos vamos Porque ya está en el nivel 5 Sí, ya estoy como en el nivel 6 Creo Solo de que me pase esto Y nos podemos ir al parkour Que yo digo Que es súper fácil Pero No, vos dijiste que estaba bien difícil Va Sí Yo ya voy como por el nivel 7 Pala Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé Larguémonos Al central Vaya, unite Qué difícil es Tú O sea, aquí estamos En el cuarto Va Llegué al quinto Ya era el quinto Ya era el quinto Ese que me pasé fue el cuarto Cuando me lo pasé Llegué al quinto O sea Vamos al Mío Vamos a mi parkour Y si no quiero Pues Te la verás con mis abogados Ya, estuvieras Me da risa ¿Qué? Si no puedes pagar un abogado Pues se te dará uno ¿Cuánto querés? No, pero esto es sumamente difícil Te venís ya Espérate Ay, no Que no puedes tocar eso Ya, oh Espérate Voy a tocar bien el booby-gum Por mientras Uh Uh A que no Te la esperabas Maldita perra Ya Espérate Me pasé el primero El segundo Es un poquito Bonito ¿Qué qué es? Y terrible A la vez Ah, que solo Solo era para gastarme Esos dos tiros Venga 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 Llegao Ay No, que frío Que tu me ha acabado La velocidad En el último Soy un desgraciado Sí, ya sé Se me acabó La velocidad De un nivel Íntimo Te estoy discutiendo Te desconecto Para apagar el ventilador Yuhu Está jugando FIFA Este, Javier ¿Por qué no le invitas? Con todos mis años De entrenamiento En la cosa De Seasur Ya me puedo Soltar estos Está Javier Ah, sí Está en casa Los menos Mejor dicho It's round Ay, no Ya Espérate Puta Que dis Oh No me morí Invitas a Javier Ay, no Hablé muy temprano Espérate Oh, ya lo invité A que jugaré Lo voy a preguntar Si tiene clase Estoy llenando Ay, sabes que está En el grupo Va Estoy llenando Bye Javi, una pregunta Javi Maldito Es que no lo escuchaba Todavía Ya tú Ni estuvo No Unite Rápido Ay, que quiero terminar esto Sí, pero no lo vas a terminar Con tus años de experiencia Jamás lo terminarás Mira lo que está hablando Yo ya estoy terminando Más bien El otro Paz gorbo Sí, después de que te saliste Este Porque era muy difícil Para vos Va Correcto En este Tiene la trampita Y todo Pero Oye Oye Este juego Oye Malditamente Oye Lo juego Lo 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 Porque Yo voy a acabar Con la sociedad Y voy a encontrar En tu Madera Madera Ya me encontré Un Chorcute Ya teniste Estoy en el nivel 6 Son 10 niveles Pero hay un nivel Que Tienes que utilizar Una cama elástica Como de que Un Es un nivel De una puerta No Es un nivel De anillos Y de no sé Que otras cosas más Tienes que pegar Un salto Luego Debergar Velocidad Luego Pasar Por una puerta Y luego Pasar Tres trampas Bueno Pero si mi personaje No pesara tanto Y quisiera saltar Este No hay otra manera De pasarlo Que no es Chiriando En serio Aunque no No veo No sé Si esto es Chiriando Que chiriar Para vos Trampa ¿Y qué le haces A la mujer? Trampa Y a mi A mi me hace trampa Cada vez que jugamos Porque soy mejor Que vos No Te pones Aimbot Y me reventas Si no Te ganaría Y en todo Si claro Te pones Tienes un ratón al lado Para cuando jugas Con nosotros Él juega por vos Y vos solo hablas Aunque por vos Aunque por vos No es una partida Pero Creo que es el ratón El que estaba jugando ¿Cómo me descubriste? ¿Cómo me descubriste? A mi mente De queso Ya estoy ¿Vos comes queso? Ultra Menta Uff Retiro lo he dicho Vos comes queso Todos los días No No me gusta el queso Y porque sos una rata Entonces Hay una Presenta Del millón ¿Y si? Ah Está en el último nivel Ya Ah No 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 Este juego No 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 Voy primero Mira a ver Nadie Me ama Dijo que estoy No me compra 8 Personas Ya Te crees Unirme Si a ver Tamero No Bájemelo Aló Buenas noches, papi Que descanso, lo quiero mucho Ay, papi Hasta mañana, bye Bye, papi Bye Va Ya lo terminé Que mi muerto de Ocasio no te confundas Soy más de cariñoso que Que un peluche Bueno, nueve kills Me saqué Sí, pero Dale, llame una Y en cuál estás Oh, este Este está facilito Sí, solo llevo siete kills Ale, yo soy rojo ¿Vos cómo? No, yo soy el rojo Y si, ¿por qué aparecen al rojo yo? Ah Porque es el rojo Y ahora aparezco en el verde Ven, se huyo Que mierda te moriste Ay, vení bien Atrás de mí Que es lo peor Es que tu mente ¿De qué tú no lo dejas moverte? ¿Y en cuál nivel vas vos? En el seis Fíjate Es que esto es fácil No sé por qué no me lo paso Yo me voy a poner en el dos apenas Qué inútil que sos No Eso que me uní mucho después de vos Y en el nivel dos no me corre ni pie a mí, man Es que tenés que agarrar hielo y velocidad En el nivel dos Sí Creo que eso era Que tenés que ir corriendo por un montón de trampas Con velocidad No Es uno de bloques Ah Ah No Sí No Sí No lo pasé Ay, 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 ay La puerta, la puerta, la puerta Uy, casi no agarro el checkpoint ¿Qué hay 50 puertas aquí? Yo estoy en el nivel 3 Bro, que hay un nivel que te vas a morir ¿Cuál? El 7 Tienes que cruzar una puerta Y pegar un inmenso suelto Ah Que había que saltar ¿Qué? Aquí lo han aronado ¿Cómo tengo que hacer eso en tan poquito tiempo? Y decía que era facilito, ¿ah? Bueno ¿Y para qué lo terminas, idiota? Dámelo de nuevo, pues Ah Dicenle, baby, I'm sorry No, 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 baby Ahora soy azul Soy morado Como el color de mi skin El mío, no Aunque Yo llevo todo azul ahí Hasta la granada de impulso Que son azul, va Ay, que vine sin hielo No sé tuve Va a errar el hielo Ah, pero este nivel es bien facilito Sí, ya sé Hasta un niño de preescolar se lo pasa Sí, yo ya me lo pasé ya Por eso, hasta un niño de preescolar se lo pasa Por eso Yo también Yo también Yo también ¿Qué decías? No, pero estoy en el segundo ya Ah, dale, llevo en el tercero Es que salteco Pero es que no salta No salta Mi personaje no se ama Le pesa algo Sí Uff ¿Qué nivel 4? Estoy en el nivel 4 ahí Espérame vos Así como yo te estuve esperando A media hora que tuviera Que me salta el moldito Por favor Es un normal Es que este nivel es sumamente fácil Que es lo peor Ah, este facilito ¿Cómo voy a correr todo esto? ¿Cómo voy a correr todo esto? Yo no corro en un segundo Es que Estoy en el de las pelotas saltarinas Estoy en el del saltarín Ven al de Nah, pero que es imposible Ey, este del... ¿Cómo se llama? De la cama elástica Ajá, de la cama elástica Sí está bien Difícil Es el que yo estaba trabado Pero al final me lo pasé Que ni siquiera abre mi... Máje, solo toco el techo Y ya me caigo para abajo de nuevo Sí, no hay que tener que abrir el coso Mira, ve Lo abro y todavía pasa lo mismo Es que tienes que pasar por los cosos esos Ya, a ver cuando yo llegue Y es que se necesita de un toco Y es que me lo voy a traspasar las trampas Eh, maldita trampa te vas a activar Pero es que ni siquiera llego ahí arriba, maje Eso es lo que me cae mal Y es que mi trampa ni siquiera se activa Que lo peor Ay, 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 ay Pega... Maje, yo pego en el segundo Ahí toco el suelo y me mato Este es que tienes que utilizar el otro coso Yo decía que era súper facilito, va ¡No! ¡No! ¡Estaba a punto de pasármelo! ¡Puta! Yo también Y eso que yo acabo de ir Ya casi me lo paso ¿Sí? ¿Por qué vos ya hiciste eso? ¡Ay! No, creo que tenés que caer exactamente En el cosito ese que te hace rebotar Exactamente ¡Naaa! ¿Y para qué tienes la puta M de luz ahí? ¿Ahora qué putas la tenés ahí? De adorno, idiota Sí, es que quería darle mi toque final Sí, como que vos lo hiciste Sí, ahí sale ¡Guarry Gurtas! Dice que lo hizo, idiota Sí, él casi me llamaba antes Ah, yo pensé que te llamabas Mario Díaz Vas que José chupa mi pito, culero No, nunca Nunca he hecho eso Y no se lo pasa lindo ¡Ay! Hay que tener que caer justo en esa cosa Y justo en el medio ¡Venga, me lo pasé! ¡Uh! ¡Aros! ¡Venga, me lo pasé! ¡Yay! ¡Ay, mi nivel! ¡El nivel que tanto me costó! Te espero ¿Qué? Es que no te puedo ver ¡Ay, que llego! Ahí tienes que... ¡Ah, lo pasé! Por favor, por favor ¿Dónde está el checkpoint? Ahí tenías que... ¡Uy! Antes de abrir el checkpoint Tenías que reaparecer ¿Qué? Antes de abrir el checkpoint Tenías que reaparecer ¿Por qué? No se te buguea esto A mí se me bugueó la vez pasada Pero a mí no se me está bugueando ¿Cómo que se te buguea ahí? De que me mandaba a otros lados No sé por qué Cuando voy para arriba de... ¿Cómo se llama? De rampas No me corre Solo va caminando Y también cuando estoy en esas cosas Pucha, y es que yo salto antes de ahora Nooo, que no llegue Nooo, que no llegue Ay, Dios santo Ay, no Y después viene la moto Y en la moto... En la moto ganas Te salta, oh Te salta tan siquiera Sí A mí ni siquiera me salta Bro, que no llega Que es un normal mi personaje O tal vez vos ¿Por qué vos lo estás controlando? Semejante idiota Sí, pero... Le pesa tanto de que no quiere soldar Y le doy a la X Me corre No será porque vos lo estás controlando No, es porque no me corre Y decirte que yo soy el subnormal, va Es que si sos un normal Más que vos me lo traería Mira, ve Uy, ¿por qué no estás asesado? Yo te lo ve de ahora Yo te lo ve de ahora que es el nivel Mario ¿En qué nivel estás, eh? Ay, mi dedo ¿Qué dije, pues? ¿En qué nivel estás? En el mismo tuyo Y en el otro más Ahí te vas marcando, vamos Bueno, yo voy al frente Que vos Es que no me corre, ma En serio Yo creo que en kills Entre... Que tiene menos balance Creo que estoy ganando en eso Bro, que no llega En el subnormal este Mira, ve Que no llegue al subnormal este Christopher, ¿cerrar la puerta? No, quiero ¿Cuánto vienes a un esqueleto? Diez ¿Y qué voz la que tenés? Ay, Dios mío Es que ya me tienes a la vez ¿Quién es mayor? ¿Vos o Axel? Axel ¿Cuánto tiene aquel? Catorce Es mayor que Javi, que yo Bueno, aunque Javi creo que tiene ya los catorce Pucha, ya veía hasta el salto Y me caí ¿Y tenés novia, O? No En serio, tenés No sé para qué sirven ¿El qué, O? A novias O sea, ¿qué es el punto de tener una? ¿Me entiendes? Mejor tener Estar soltera Y tener un montón Que estar comprometido Y solo tener una Y que me lo acabo de pasar Te saliste vos No Ah, pero es que ya no me apareces Sí, te saliste Y nos vamos a jugar un dúo Te digo, vale Que ya me lo pasé todo Te digo, vale Que ya me lo pasé todo Solo por Quererte decir Dale, ¿qué? ¿Querés que te aplauda, idiota? Sí Decir pato Si es un pendejo Decir pato Yo creo que dirías pato Decir pato Decir pato Decir pato Decir pato Decir pato ¿Qué es lo que estábamos jugando? Uy, será que es lo que estábamos jugando ¿Te acordás Que teníamos que tirar la pelota? Y no tengo un número Ah, ya no Hay que jugar eso Voy a jugar una partida Y creo que voy a ir a Arreglar la mochila Yo comienzo Yo comienzo Yo comienzo No, yo 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 El que saque la mayor cantidad comienza ¿Qué? Digamos Mira, voy a tirar yo primero Y si Digamos Saco un 6 Y vos sacas un Bueno ¿Cuánto sacas? Ahora yo voy a tirar Y si saco más que vos Yo comienzo tirando Uno Dos Si empatamos Como que No, ahí cayó En el 1 Así está Hay que caiga en el 1 Si lo quieres cayó A ver Sí, sí cayó Cayó en el 1 Ah, el 2 Empate vos Entonces te quedas donde a mí Dale mi turno Tira, tira Tira No, pero no te vayas a mover Pues sí Es que a mí ya me sacó dos ya Ah, cuatro Cuatro Uno No, no te muevas Ahorita estamos discutiendo Quién va a tirar primero No, ya no importa Ya hay que seguir Cuatro Ay, qué santo No, baja este Baja este ¿Cómo por qué vos estás ahí? ¿Cómo por qué vos estás ahí? Porque no tienes cuatro Pues sí, mira Estaba en el 3, maje Uno Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Ah, es que no me aparece What Yo caí en el 7 Porque el primero que me salió Fue un 2 Y el siguiente también Mentira Cuatro No Sí Sí El primero que me salió Fue un 2 Y no, un 7 Dale a ver Te había salido 2 Te había salido 1 Mentira Te había salido 1 Mentiroso Cuatro Uno Dale ¿Qué estás salido vos? Cinco Cinco No Es que no veo los cosos Bueno Andate para abajo Pues que esperamos ¿Cuál número es? ¿Cuál número es? El 3 No hay 4 Es 5 1 2 3 4 5 Dale tu turno Te va a salir un 6 Te va a salir un 6 Ah, no Uno ¿Y a mí qué me sale? Un 6 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Tres Un Dos Tres Ya se queja ese número que tengo que ir A ver que me toca a mí Uuuu Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uy Casi Seis Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eigo yo no puedo ver los cositos esos Tres Uno Dos Tres Ahora en cuál te cae de cuatro Uno Dos Tres Cuatro ¿En qué número está eso? Acá arriba venía ¿En cuál? Veníte para acá arriba No ve la escalera en que caíste Es que no me aparece la escalera Está buviada Me parece buviado Bro, estoy volando Eh Yo me voy a mover hasta ese número Y ya Y no me aparece en las escaleras Dale, le voy a dar pues A ver que me sale Era mío No No Yo no le he dado Tres Uno Dos Tres Ey, vos ¿Por qué te moviste? Ah, no, no, no No te moviste ¿Por qué? Uno Ay, Dios Hola La tiro por vos Por favor Que saque cero Uno Uno A vos Mira, mira Mira, ve Uno Uno Tres Cuatro Cinco Uno Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah Ah Bueno, la verdad Es que no quiero jugar Quiero jugar un dúo Mejor Sí, claro Como ya vas perdiendo No, no 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 Sí, yo voy a ir a comer Ya vuelvo Voy a realarme Va pues Apurarte a comerte 25 minutos Come Mierda Apurás Ay, voy a dejar cargando mi control también No te preocupes, solo me va a tomar una hora Ey, ma Ma Vamos a jugar Vamos a jugar nada, gordo. ¿Aló? 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 Mira. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahorita, ahí ya estoy escuchando. Según mi profesor de taller, yo tengo que saber cuánto mide mi cuaderno. Eh, bueno, yo voy a ir haciendo desafío entre fiera de chiquitos. ¿Aló? 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 ¿Eh? Ya está. Ya está sin nada, dígito. Ya está sin nada, dígito. Bro, what? Sí. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Solo necesito uno más. Ay, es su primera... es su primera... No, pero tú necesitas a mí para que sea más... más fácil. O sea, si vos me encontras el coso de Hawkeye, me lo das. O sea, si yo no... o sea, solo dejame hacer un desafío, pues. Dale, ¿cuál es? Te pego ahí, po. No. ¿Y qué? ¿Y qué eso fue? Nada. No. No. A mí en realidad es una banana. ¿Qué quieres, Marif... Hey, vos, vas a dar clases mañana. el doctor me dejó solo de la mañana pero vamos a salir temprano se pasa de buena gente ese hombre lo voy a llegar a las 8 entonces ah bueno entonces va a tocar aguantar lo que en la tarde entonces en la tarde podemos jugar el team de siempre porque vos nunca estás y cuando ya estás andas cenando o algo o cualquier cosa por este marionite está jugando fifa este maje una serie sex education perfecta los secretos de youtube se llama de maltrato y en inglés también debería haber una serie que se llama orange is the new black huevo sólo que me yo estoy ocupadito te lo digo en serio sí claro que no es donde están todos los costos de me falta un campamento pirata es que me quiero que ya con esto con estos tengo dos desafíos diarios también me faltan como 7 días para la temporada 9 ya conseguí para tu esquina si gracias pero no me lo puedes comprar y ayer salió mi pico favorito y no te conectaste no te conectaste con el play por todo el día de ayer por te acordaste que me dejaron afuera durmiendo ajá me dijeron de que si quería entrar no podía jugar mañana ayer afuera de tu casa te dejaron no del min de mi cuarto un mirador un mirador un mirador un mueble sí que es tema de bruto también es un trato voy a iniciar a mario pero no no y por qué me silencio el otro no le quiero decir algo a a a a a a a a a b a a a a a ay um carranza start inviting everyone you can carranza nooo shiiit srp pump is ghost ghetto i don't know what what else ghost ghost get us my cousin bro i want electro shuffles oh my god oh this one oh you mean electro shuffle not electro swing oh my god electric swing my boss stupid are we gonna do storm wars are we gonna do storm wars wait let me put a skin on oh my god okay 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 wait let me put a skin on it let me put a skin on it i'm just gonna put bt hey there's three people not readied up one more one more person has to ready up first with a c ready up hey kenneth what 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh no there's someone there just try to kill me with this what the hell oh this is cool i've never played this map before the double team is real though i freaking hate this game what is that i'm camping so she actually bought it it's a campfire mr pump with the oreca go play wow you're such a bot literally wasp he's such a bot you're dead bro that's how bad you are bro build does this guy even know what building is is that you mr lolly wait make him die to the storm make him die to the storm hurry buddy ggs even though i didn't even play hearts to play why do you have a non-numerous mode on no he's acting like a new but they want nobody to act to say that i'm not a real new so i got the trashy okay but No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bro, I just won the first match I've ever played in this map. I'm going on a trip with Christopher. I'm not going to go. Oh, my bloom is so... Oh, I hit somebody there. Oh, yeah, you better work. Wait, Mr. Pump, are you good? What? I was going to start a damn war, bro. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. And that was a game right there. Oh, my God. 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 What's up? What's up? Ah shit, we going down. This guy is dead. Bitch! Fuck you! Right in the asshole! Yo, the guy with the galaxy pickaxe is actually so good. Oh my god, I can't the one who just said that is a lie. Oh no, I freaking freeze! You don't know who you're fighting, bro! You don't know who you're fighting, bro! Why? You should have gone in the meds. Well, there goes your high ground, Mr. Pump. Oh my god. Dang, this guy actually just went for the no-scope. Oh my god. You're dead. Don't you talk to me, Dad? You are so dead. You're so dead on the screen. Oh my god! Oh my god! Dang, bro! Dang, bro! Oh, I'm gonna go. See how good I am? Oh, I'm gonna go, guys. Alright. Is the guy who just left the guy with the galaxy skin? I mean, the guy with the galaxy pickaxe? Yeah. Yeah. Bro, I'm just like lagged in this one screen that says starting game. Oh, there you go. Yeah. Oh my god. Come on, can I move? Bro, is anyone else just lagged in one spot? Or is it just me? Yeah, I can't move. I can just move my camera. Yeah. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Uh, the storm just killed me. Hey, the storm just passed by me. They didn't kill me. Oh, I'm alive again. Yo, what? Is it because Chris left? Is it because Chris left? Yeah, yeah, I think it's because he left. Oh, he's starting in two, one. Go. Why am I always the first one? I can't place ramps. I can't place ramps. I can't really, I'm crazy. Don't you fuck my me again. Oh, okay. Bro, I literally couldn't place ramps. Oh, God. I'm out. Oh, wait. There's a guy camping over here. Damn it. Nah, bro. I'm getting double teamed right now. No, I'm not going to build. Bro. This girl, I got that kill. Oh, my God. This kid's a bomb. Oh, I swear to God. Watch these. Do you have to do the marine. You look. Because I want to get a good fight, you know? Oh, my God. Oh, my God. Oh God This kid's going on the stick buddy No! Nathan! No! en el segundo lugar Noooo Nooo 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 Get your head and ass out of you ugly ass white boy I promise Let me see But I always get spammed from behind Yes I 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i mean i guess bus down tatiana oh god really a minigun i know you just got like oh my god how did you not hit any of that i mean thank god you didn't i'm gonna chop this dude down honestly i just had to do it bro like you were just right there oh i got that good stuff oh minigun hello why cuz i got a minigun hey yeah but why did roberto play for me that much i don't know he's just in black ops i haven't played with him since a long time what happened here wesley honestly honestly you somebody missed 100 shots i know that was that like season 4 guy i don't know what i'm gonna play yeah bro just getting these easy as doves that be a real bro that others that other soccer skin was so toxic like if you shot it down like it'd just be like you fucking noob too hot i'll i'm i'm funny so i wanna uh i'm uh sorry uh i'm gonna do that for ya the 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¡Ghost neeps! Colorful placo de fútbol Ay, no me da vergüenza I mean, ¿qué quiero decir? I don't know That guy is so into call of duty though That guy just saved me he got hit by the trap but then like he saved me from getting hit by the trap He's so low he has no shield I know I mean now he has 25 shield but Can you calm down Oh thank you this guy listened to me Oh god where does he get all those traps I know right I just appear with one trap Honestly you wouldn't have killed me there Damn bro look at this guy's build I'm gonna start late on this one There we go There we go Alright then we're staying on Yeah Bro that is so OP against like whenever they shoot you down Like I just said it and like Wow That guy always just goes to camp over there Damn that laser Okay can you just like chill with the builds God dang No 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 I'm dead I'm dead Honestly man Is he actually Is he actually How Oh this guy fucking loves his high ground What 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 Oh He's not even aiming at me Do you even know this guy Or did he just like randomly join He's probably one of the other guys He's um friends Yo do you wanna go to my island I I can't do anything Oh Oh the storm is coming Yeah it already killed me Yeah I'm getting off